Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manjoma, Borbona. En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Para mí no existe cielo, ni luna, ni estrellas, para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla. Ay, 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 que negro es mi destino. Ay, 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 todo de mí se aleja. Ay, 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 cerquitos de esperanza. Ay, adiós, solo llega a mis cabas. Te hablo desde aquí y que es un fante. Ay, 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 ay. ¡Eh, vaya! Condenado para siempre en esta horrible celda Donde no llegue el cariño ni la voz de nadie Aquí me pasó los días y la noche entera Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre ¡Ay, ay, ay! Solo espero que llegue ¡Ay, ay, ay! El día que la muerte ¡Ay, ay, ay! Me lleva a estar con ella ¡Ay, ay, ay! A cambiar a mi suerte Y vuelve en lamento a lo que es Villanueva ¡Vamos! ¡Y vuelve otra vez! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! En esta condena, ya no quiero sufrir más, te lo digo más, te nena, eh. Ay, que solo estoy, solo me espera la muerte. Ay, que solo estoy, cuando cambiara mi suerte. Compañeros de prisión, gente de toda la clase, que no tiene corazón y no sabe lo que hace. Solo con mis penas, solo en mi condena. Solo con mis penas, solo en mi condena. Oye, fruco, solo voy con mis penas, en esta celda, 30 años de condena, maí. Sí, ay.